Bueno, este edificio antiguamente era el centro, o sea, la escuela, más tarde también fue ayuntamiento y biblioteca también. Entonces, antes fueron la escuela y vivienda también de los maestros. Ellos vivían arriba, ¿no? Ellos vivían en la parte de arriba, sí. Ahora el patronato García Lorca, que depende de diputación, utiliza este edificio para difundir la imagen de Lorca en toda su rama. Tenemos una sala de conferencia, un archivo, biblioteca y esta es la sala de exposiciones, que ahora mismo tenemos una exposición… Hola, muy bienvenida, que es parte de los dibujos que hizo Federico García Lorca desde los años 20 hasta el 36, que son arlequines, los dibujos, todos los dibujos son arlequines. La exposición es una producción del patronato, lo hemos manipulado y le hemos aplicado una técnica que se llama anaglifos. Esa técnica, a través de una gafa, nos permite ver los dibujos en 3D. Concretamente, son estas gafas con un cristalito rojo y otro azul. Podemos ver los dibujos en tres dimensiones y, de alguna manera, lo que hacemos es liberarlos de la prisión de las dos dimensiones del papel. Bueno, los dibujos no tienen nada de casual, no son nada ingenuos. Los arlequines son personajes muy teatrales, no son ni hombre ni mujer. Tienen mucho que ver con el teatro, como decía, con la trágica comedia y también con la manera de ser de Federico. Federico era muy cambiante, su estado de ánimo cambiaba mucho a lo largo del día y, bueno, de alguna manera se refleja. Todos los personajes ocultan al verdadero Federico. Todos muestran la máscara y algún misterio. Sí, puedo hacer fotos. Bueno, Federico procedía de una familia de entretenientes de la zona y, bueno, él fue un líder de la izquierda, ¿no? Es curioso, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, él tenía sus propias ideas, aunque él realmente no era… su misión no era política. Él era artista ante todo y defendía, pues, su idea. Aquí en esta exposición tenemos, aparte de los dibujos, hay unos poemas que están inspirados en la vega de Granada, están sacados del libro de la suite y del libro de canciones. Y, aparte, hay unos textos que están sacados de entrevistas que le hacen a Federico García Lorca distintos periodistas a lo largo de su vida y le preguntan cosas. Y, bueno, también, bueno, vemos un poco cómo pensaba Federico. No solo podemos conocer a Federico como dibujante o como ilustrador ni como poeta, sino también como persona con criterio, con opinión, una persona más de a pie, digamos, ¿no? Bueno, por lo demás, la exposición es muy minimalista, el montaje se ha simplificado al máximo y, bueno, la idea es eso, es dar a conocer a Federico en su faceta, pues, eso, como pintor. Sus dibujos eran ilustraciones, más bien, eran como para ilustrar libros, no eran como Dalí o como Picasso, que eran mucho más pretenciosos. Pero ahora mismo hay una… Creo que están recogidos como unos 400 dibujos, están catalogados y es posible que haya alguno más que no se conozca. Bien, aquí veo que le hacen una pregunta que le dicen a Relequín a que jugaba de pequeño. Él vivió, creo, en su casa hasta los siete años, o sea, que jugaría por aquí y él parece que respondía, dice, a eso que fueran los niños que iban a salir tontos puros, o sea, poetas, o sea, decir misas, hacer altares, construir teatritos, todo esto decía Federico García Lorca, ¿no? Él se consideraba tonto ya en ese momento o consideraba que eso para el futuro, no sé, intento ver qué querría decir con eso. ¿Cómo lo interpreta ese frase? Yo creo que es un gesto de humildad. Federico es el poeta más grande que quizás haya parido nuestra propia literatura, ¿no? De hecho, la editorial Aguilar, que publicó las obras completas de Federico en los años 50, la primera edición, la publicó en una colección que era de los famosos, de los consagrados, de los clásicos, ¿no? Federico todavía no había pasado el tiempo suficiente como para convertirse en un clásico, pero, a diferencia de todos los demás escritores, vendió una cantidad de ejemplares impresionantes, o sea, como 20 o 30 veces más que el más importante de ellos, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Entonces, aquello se desbordó y tuvo que… Ahora no sé qué edición es por la que van, pero cada edición se le iban incorporando cosas nuevas, se le dio un tratamiento como un autor clásico en el que se publicaban desde las dedicatorias, cartas, documentos más propios de un clásico, ¿no?, para estudiarlo, o sea, para gente más especializada, digamos. Y, bueno, con diferencia de todos los demás autores, dentro de la colección esa era la joya, digamos, de Aguilar, que era la editorial más importante que había en esa época. Una pregunta del millón. Si García Olca viviese hoy, ¿sería más afín hacia qué ideología de la actual? Él seguiría con sus propias ideas, yo pienso. O sea, al margen de la política era una persona con ideas propias y yo creo que tampoco se casaba con nadie. No era una persona de ideas fija y duradera, sino todo lo contrario. Era un hombre justo y un hombre que, sobre todo, pues buscaba la igualdad un poco para todos, que todo el mundo tuviese posibilidades de realizarse en la vida y de… Sí. O sea, un poeta tonto por hoy en día. En realidad era un humanista. Era un humanista. Entonces, claro, esa frase, que aparentemente es muy extraña, tiene un fondo muy profundo, ¿no? Claro, en aquella época también decía, este niño es tonto cuando hacía esas cosas, ¿no? Porque la gente eso lo veía como un juego pues casi… Bueno, era un niño, estamos hablando desde la infancia, ¿no? Pero era como algo muy inmaduro, ¿no? Pero claro, en Federico eso le llevó, por ejemplo, por ejemplo, al teatro, ¿no? Y le llevó a toda esa gran obra que produjo en vida y que ha sido interpretada en todo el mundo e incluso renovada a través de otros autores y creándole una lectura absolutamente vanguardista y contemporánea, ¿no? Con las lecturas que han hecho otros artistas de su propia obra. Muy bien. De nada. Muchas gracias. Pues nada.